Bueno, queridos amigos, no podemos decir como quisiéramos que la Negra Noche quedó atrás y que ya superamos los efectos del paro nacional, de la protesta tan democrática y tan pacífica que hemos tenido que padecer. Quisiéramos que todo eso hubiera quedado atrás, pero no. Bueno, hay nuevos bloqueos, hay nuevas manifestaciones del paro, y hoy nos van a decir los del Comité del Paro, es decir, los delincuentes que le han causado tanto daño al país, cuál va a ser su nueva estrategia. Porque esta, como que no les funcionó lo suficiente, tal vez no hicieron suficientes daños. ¿Cuánto valen esos daños? Me parece que se están haciendo las cuentas muy al revés de cómo se debieran hacer. Hay un daño que es tangible, que es mensurable y que se puede repetir una y otra vez. ¿Cuánto vale, por ejemplo, reponer una estación de Transmilenio saqueada por estos protestantes pacíficos? ¿Cuánto vale? Eso tiene un valor, tiene un precio, eso vale tanto. Pero, ¿qué costos y qué perjuicios están asociados a ese daño? La gente que ha tenido que caminar a su casa, los hogares destruidos, las personas que no pudieron trabajar con la eficiencia que debieran, las personas que viven del día a día y que vieron su día a día afectado irreparablemente porque no tenían y no tienen Transmilenio. ¿Esas cuentas quién las hace? No las hace nadie. En este momento sigue bloqueado, por lo menos parcialmente, el puerto de Buenaventura. Las exportaciones de café tuvieron un daño terrible. El señor gerente de la Federación de Cafeteros lo dijo. Y lo dijo con toda claridad porque él es un hombre franco y es un hombre cabal, como debe serlo una persona que desempeñe tan alta misión en la vida nacional. Lo ha dicho, esto no se arregla de la noche a la mañana. Las exportaciones de café van a sufrir un daño pavoroso. Porque es que una cosa es un daño mensurable. Yo no exporto unos sacos de café que valen tanto, durante tanto tiempo eso tiene un tal perjuicio. ¿Y cuánto vale el mercado que se pierde? ¿Y cuánto vale la confianza que no llega? ¿Y cuánto vale el tiempo, el esfuerzo, la lucha que ha costado conquistar un mercado, conseguir un cliente, mantenerlo vivo a través de la respetabilidad que tenga el proveedor? Eso no es mensurable. ¿El daño que se le hace al azúcar? Eso tampoco es mensurable. Porque parte de nuestro azúcar lo estamos exportando en un mercado muy ofrecido, en un mercado que tiene una cantidad de competidores que están al acecho, llamémoslo así, de esa manera un poco hurda, de la posibilidad de expandir sus mercados. Y si Colombia deja de exportar azúcar, ¿cuánto daño le hace eso al país? Eso no está medido. Eso no es mensurable. El doctor Francisco José Lloreda nos decía hace un minuto que las inversiones petroleras en Colombia cayeron más del 80% en los últimos meses. ¿Eso es mensurable? Ah, no, uno puede decir. Tantos miles de millones de dólares que se producían del exterior. Tantos millones de dólares, perdón. Y tantos millones de dólares que se producen ahora, eso tiene un precio. Y uno lo calcula y entonces sale el economista con su computador y dice eso vale tanto en intereses adicionales que hay que pagar, en endeudamiento que hubo necesidad de adquirir. Y cuánto vale, cuánto vale el mercado. Porque si yo soy una gran compañía que vende servicios en Colombia y que tiene puestos sus ojos sobre el mercado colombiano y de pronto me encuentro con esta situación y las cosas se me reducen a la quinta parte y encuentro que cualquiera, en cualquier momento, puede taponar ese mercado, ¿qué hago? Simplemente busco otros horizontes. Horizontes que están bastante abiertos para los inversionistas y que son bastante difíciles para los receptores de petróleo. ¿Ese daño cuánto vale? ¿Cuánto vale que Colombia no tenga en este momento sino tres pozos en exploración? Eso tiene un precio, eso tiene un costo. ¿Está medido en los costos con los que se calcula el daño? Evidentemente que no. Está medido el daño que se le hace a una empresa que tiene que cerrar sus puertas porque no puede seguir trabajando. Y entonces eso es más o menos mensurable. El daño moral, el daño real, el daño para las familias de los que perdieron el empleo. Nos decía el senador Gabriel Velasco que en Cali han sido 60 mil personas. Es fácil decirlo, pero ustedes se imaginan el drama que es para cada una de esas 60 mil familias que el jefe de hogar o la mujer que mantiene la familia llegue a su casa a compartir con sus hijos y con los suyos la noticia de que no tienen empleo, de que no tienen horizonte, de que no tienen trabajo, de que no saben cómo van a vivir. ¿Ese es un daño mensurable? No, definitivamente, queridos amigos, es muy pronto para que nos podamos hacer cargo del horizonte ceniciento que nos deja este paro. Paro de unos supuestos directivos sindicales que lo que están haciendo es política y la están haciendo de la manera más detestable, más horrenda que se puede hacer. violando la ley, cometiendo el crimen continuo de los taponamientos, de las actividades que no dejan vivir a los demás. Ya lo confesó uno de ellos, el de FECODE, ya lo confesó, si esto es haciendo política para ganar las elecciones del 2022. Así se ganan elecciones. ¿Se le puede vender al país semejante mercancía? ¿El país puede tolerar semejante cosa? No ha habido reacciones suficientes contra los hombres estos de la CUDE, de la CTC y de la FECODE, que ayer no más eran entidades respetables, respetadas, que luchaban por los derechos de sus sindicalizados. Hoy están acabando con esos derechos. Hoy están matando de hambre a la gente por la que supuestamente luchaban. ¿Cuánto vale el hambre? ¿Eso es mensurable? ¿Cuánto valen los cuatro millones de niños que se quedan sin comida porque el PAE, el programa que le da de comer a los niños en las escuelas, está tambaleando? ¿La comida que ya no se comieron a esos niñitos ya les produjo un daño que es irreparable? Eso no es reversible. ¿Cuánto vale, Dios mío, cuánto vale lo que nos ha pasado? ¿Estos desalmados tendrán cómo pagar el daño que le hicieron a Colombia? Por supuesto que no. Lo más grave es que no les importa. Lo más grave es que no están contritos. Lo más grave es que no están avergonzados. Y lo más grave es que el país no se ha levantado contra semejante estrategia horrenda de hacer la peor política que se puede hacer. La política a través del crimen, a través del daño a los demás, a través de la ruptura de las instituciones del país que se han partido en mil pedazos por cuenta de este paro, cuyo horizonte no somos capaces de advertir todavía. El daño que nos hicieron es mucho más grave de lo que cualquiera puede imaginar.